Es una empresa creada recientemente, es una empresa nueva, creada con el afán de difundir o de materializar la política pública del gobierno nacional a través de las respuestas a las demandas del pueblo en forma de normas de instituciones, bienes públicos o servicios. Nosotros somos una empresa que intervenimos en las zonas de influencia donde se encuentran ubicados los proyectos estratégicos. Los proyectos estratégicos son aquellos que por su importancia y magnitud tienen influencia económica, social, política o ambiental y están orientados al desarrollo de los derechos y el interés social. Ustedes tienen la suerte, ¿no es cierto?, la decisión de tener junto a ustedes un proyecto estratégico grande que es el de Loma Larga, ¿no es cierto?, que está ubicado acá en la parroquia de San Gerardo, o sea como Quimsacocha, como anteriormente se llamaba, es un proyecto minero de recursos naturales no renovables. Es decir, los proyectos estratégicos constituyen los proyectos grandes que van a dar utilidad económica importante al país. ¿Quién administra los sectores estratégicos? La rectoría, el control y manejo es exclusivamente del Estado del Cuatorismo, ¿no es cierto?, la decisión sobre estos recursos constituye o recae en el Estado. Ahora nosotros vemos y estamos poniendo como ejemplo en toda la socialización que hacemos el ejemplo de San Gerardo, ¿no es cierto?, ustedes ven, por ejemplo, cómo San Gerardo ha cambiado el pueblo en sí de San Gerardo, ¿no es cierto?, se ha reconstituido. Entonces, lo que nosotros estamos socializando y queremos que ustedes socialicen también, ¿no es cierto?, a la población es de que nuestra vida diaria depende de los recursos naturales que nos ofrecen estos proyectos estratégicos, ¿no es cierto?, mucha gente se opone a la minería y que, gracias a Dios, este no es la población opuesta, más bien hemos tenido gran aceptación acá, pero casi todos los recursos provienen de la minería. Ustedes pueden ver celulares, computadoras. ¿Cuáles son las zonas de influencia? O sea, Ecuador estratégico interviene solo en las zonas de influencia de los proyectos mineros, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las zonas de influencia?, son los territorios y comunidades cercanas a los proyectos estratégicos. Es decir, la política del gobierno, ustedes saben que ahora es utilizar los recursos, las regalías de estos proyectos estratégicos primero en las zonas de influencia, en donde se encuentran ubicados estos proyectos, para después estos recursos repartidos al resto del país. El orden que ustedes ven ahí es la forma en la que intervenimos, ¿no es cierto?, primero agua potable, alcantarillado, electrificación, manejo de desechos, salud, educación, vivienda, telecomunicaciones, vialidad, cultura, deportes y proyectos productivos. ¿Y cuál es el objetivo máximo de Ecuador estratégico? Es llegar a formar o a crear en estas zonas de influencia comunidades del milenio. ¿Cuáles son las comunidades del milenio? Las son comunidades o ciudades pequeñas que van a contar con todos los servicios, ¿no es cierto? Lo que es telecomunicaciones, vialidad, deporte, cultura, salud, educación, agua, alcantarillado, electricidad, manejo de desechos. Es decir, este es el objetivo de nosotros, llegar a transformar la vida de las comunidades tan cercanas. El objetivo este día de estar aquí con ustedes es que ustedes conozcan que la empresa está presente, estamos haciendo obras, estamos trabajando con el Cantón ya y que ustedes como Consejo Cantonal obviamente tienen que conocer qué es lo que hacemos y cómo pueden gestionar a través de Ecuador estratégico. Aquí hemos colaborado con un infocentro que esperamos en los próximos días cuando haya la disponibilidad de parte de ustedes de inaugurar ese infocentro y esperamos que no sea la única obra sino poder seguir haciendo obras aquí en el Cantón como zonas de influencia. Todo depende de la gestión de ustedes, de los estudios que ustedes tengan. Entonces, qué más decirles que estando con el gobierno van a tener mucha más apertura, ¿no es cierto?, en la empresa, eso es una realidad. Pero si ustedes tienen los estudios, o sea la ejecución es mucho más fácil.